El legado y reconocimiento que dejó en Venezuela y América es incuestionable. Su aporte en la medicina y la ciencia fue tan grande que recibió la denominación de héroe de la salud pública por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Es Jacinto Convit, icono venezolano que este jueves 12 de mayo cumple dos años de fallecido. Conocido por desarrollar la vacuna contra la lepra y trabajar en pro de una cura contra el cáncer, Convit destacó en el campo científico desde muy joven, a tal punto de recibir un reconocimiento del propio Rómulo Gallegos. Inició sus estudios en 1932 y egresó con menciones honoríficas de la Universidad Central de Venezuela. Para los años 60, este galeno caraqueño se interesó mucho por obtener la cura de la lepra. En vista de esto, él y su equipo desarrollaron dos modelos de vacunación para el control de esta enfermedad y la leishmaniasis. Esto le valió obtener el premio Príncipe de Asturias de la Investigación Científica y Técnica por su labor en los campos de la medicina y el área científica en el año 1987. Además, estuvo nominado para el Premio Nobel de Medicina un año después. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Notiminuto.